Hola que tal, como están? Espero que bien. Hoy quería enseñarles esta navaja, que es una nueva adquisición que sumo a la colección de navajas que tengo. Es una Victorinox, la funda es de tela. Pues es una de las más conocidas de Victorinox, es la Swiss Champ. Aquí está, es cachas azules translúcidas. Muy bonita, la he visto en la roja, la clásica, en negro y en rojo translúcido. Este es azul translúcido, no sé qué más colores haya. Esta es la que me gustó a mí. Aquí se ve muy bonito, ahí donde va la pinza, la pinzita. Ahí se ve que dice Victorinox y ahí es donde sale la pinza. Pues esta navaja, pues tiene varias funciones, trae lupa. Trae lupa, creo que el centro es de plástico. Ahí sí, no se ve si enfoca la cámara. El centro es de vidrio, la orilla es de plástico. Trae pluma. Trae pluma, no se lo voy a... Trae palillo de dientes. Trae, pues la pinzita. El argollita para amarrarlo. El sacacorcho. Y en el sacacorcho trae un desarmador que es para ajustar los lentes. Para el tornillito de los lentes. Trae hoja chica, hoja grande. Pinzas. Desarmador estrella. Abre latas. Destapador de botellas. Desarmador plano en el abre latas. Y en el destapador de botellas. Pues voy a enseñarles unas pocas cosas para... Porque pues el video nada más era para enseñárselos así. Déjenme... Les enseño... Las pinzas. Aquí están. Las pinzitas. Pues están pequeñas, pero... Se ve que están macizas. Lo que me sorprendí mucho fue el... Trae una pequeña sierra para... Para madera. Es esta. Y hace poco fui a un terreno... Y... Que tenemos. Y estaba... Algunas ramas secas. Y las corté. Dije a ver si no se quiebra. Y las cortó muy bien. Tiene mucho filo esta... Esta sierrita para madera. Tiene... Pues desescamador. Desescamador. Este es el desescamador para... Para quitarle las escamas cuando vas de pesca. La punta es para sacar el anzuelo. Esta es la plumita. Ahí la estaba enseñando ahorita. Pues muy útil de repente si... No cargas pluma o algo. Ahí te sirve. Las tijeras. Aquí están las tijeras. He cortado cartón y... Muchas cosas y... Pues funciona muy bien. Tiene un muy buen filo. Ya sabemos que estas navajillas... El acero es... 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 Resiste mucho. Hoja chica. Esta te... Te sirve mucho esta hoja chica. Porque cuando llegan paquetes o algo... Los... Los abres sin ningún problema. Sin miedo a que... A que se te vaya a pasar de... De más. Hoja grande. Aquí está la hoja grande. Ahí dice Victorinox. Hecha en Suiza. Muy buena. El clásico sonido de las sierras. Y... El desarmadorcito este se me hizo muy interesante. Va ahí puesto. Y pues nada más se... Se quita. Así. Lo voy a tratar de poner aquí para que se vea. Se quita así. Hacia arriba. Y ahí está el desarmadorcito para... Para los lentes. No sé si enfoca la cámara. La desocupas. Y lo vuelves a guardar donde mismo. La funda. Ah. Trae... Trae un pequeño... Aquí no sé si se vea. Es un pequeño alfiler. Para algo te puede servir. Atrás trae un gancho para cargar bolsas. Pues le faltan más cosas. Pero de lo más interesante... Es eso. Hasta ahorita me ha salido muy buena. Las cachas no se han zafado. Está muy bonita. Muy práctica. Nada más como para traerla en la bolsa. Si es incómoda. Pero... Yo compré esta funda. La funda también es muy resistente. No viene incluida. Te la venden aparte. Pero... Está muy buena la navajilla. La... Swiss Champ. De Victorinox. Versión azul. Translúcido. Bueno pues. Ahí quedó. Espero que les parezca interesante. Y nos vemos.